Vamos, vamos, vamos al altar de Dios, al altar de Dios, que en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud, la la la, la la la, nuestra juventud, la la la, la la la, Cristo, Cristo, nos ofrecerá, nos ofrecerá, su verdad y vida con su palabra, cantaremos ya, la 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 la, cantaremos ya, la 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 la, vamos, 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 vamos al altar, al altar de Dios, que en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud, la la la, la la la, nuestra juventud, la la la, la la, la la la, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía, vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Juan de Jesús, Ignacia Moreno, José Martínez Mejía, María Barrera Aguacate, Adriana Castañeda Colín, a quince meses de su fallecimiento, Héctor Gustavo Cedillo Oseguera, a un año con seis meses, Simona Basurto Garfias, a un año con cinco meses, David Reséndiz, Reséndiz, a cinco días, Dolores Colín Martínez, Andrés Colín, Colín, Federica Martínez Contreras, que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Ponemos también en las manos cada una de nuestras intenciones, pedimos para que el Señor envíe también un obispo a nuestra diócesis, como pastor que nos guíe y nos lleve por el camino que Él quiere. Pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza, al celebrar la memoria de tus santos mártires, Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria eterna, y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. Del libro de la Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopra el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso volverá a ser. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira esto, esto sí es nuevo. Aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, tu Señor haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues éste del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Todos en nuestra vida hemos tenido siempre curiosidad de conocer cualquier cosa. y a veces la curiosidad es buena el querer conocer y lee va uno a los libros lee, investiga y tiene un nuevo conocimiento. A veces es una simple curiosidad incluso con no buena intención sino una curiosidad para ver cómo le hago daño a la otra persona. Sí tiene uno la curiosidad a ver quién es éste voy a ver quién es éste qué hace tengo curiosidad y dice el dicho que la curiosidad mató al gato qué curiosidad tendría el gato que lo mató o a qué o por qué o por qué sacaron ese dicho del gato la curiosidad sí hay quienes tienen la intención de ver si una persona está haciendo algo malo y por curiosidad como dice meten mentiras para sacar verdades y no siempre sacan verdades sino más bien desean descubrir lo que el otro puede que esté haciendo o no lo esté haciendo y si no lo está haciendo pues pueden inventarle y se queda ahí la duda la curiosidad oye el hombre tiene mucha curiosidad de conocer las cosas que van surgiendo y le aparecen nuevas cosas cada día dice hoy el libro de la eclesiastes o coelet que no hay nada nuevo bajo el sol que todas las cosas ya existieron desde antes cuando Dios ha hecho la creación hizo la creación completa si al único que le dijo crezcan y multiplíquense fue al hombre crezcan y multiplíquense y llenen la tierra todas las demás criaturas fueron creadas por Dios hoy muchas cosas ni las conocemos y parecen nuevas cuando las descubre alguien coelet dice esas cosas ya existieron antes bueno uno se pregunta ante los descubrimientos por ejemplo cuando hablan de los alienígenas o los extraterrestres dicen es que ya ahora existen pues si es que existen ya estaban también desde antes que ahora descubran algunas cosas bueno a lo mejor pero es curiosidad todavía aún cuando aseguren algunos ya tener las pruebas evidentes pues ya existía si es que eso es desde antes si no hay nada nuevo el sol sale se pone uno vienen los años viene el tiempo hoy nos admiramos por ejemplo por la lluvia que ha caído que ha sido abundante dicen no es que nunca se había visto esto todo esto ya se había visto antes que no nos acordemos de la historia algunos a lo mejor tendrán poquitos años pero ya los que tenemos de 60 para arriba nos acordaremos de otros tiempos si de como llovía bastante bastante yo recuerdo que tenía como 8 años 9 años y yo iba al campo y me agarraban unos aguaceros pero tremendos un día yo era muy pequeño tendría menos de 8 años y mi papá y mis hermanos se fueron también al campo a la milpa y yo pequeño quería ir con ellos yo quería ir con ellos a donde ellos iban y recuerdo que no me quisieron llevar era el día de mi cumpleaños 31 de enero de 1970 yo tenía 6 años y entonces hice un gran berrinche ese día y un llanto de esos que ustedes se acordarán y sabrán cómo hacen el llanto los niños cuando hacen eso que hasta sonyos y lloro y lloro pues ese día ha caído un aguacero pero me acuerdo perfectamente pero aguacero fuertísimo y decían que cuando uno lloraba pues es que iba a llover mucho bueno pues ese día llovió mucho porque lloré dice si llueve mucho dicen es que lloraste mucho todavía hay esos dichos en algunos lugares que lloraste mucho mira nomás cuánta agua pues en esa ocasión fíjese de qué año estoy hablando 1970 ¿cuántos años son hasta ahorita? 54 años hace 54 años y había aguaceros pero muy fuertes truenos rayos centellas y todo muy fuerte de esos años se acordará uno también cuánto llovía en ese tiempo mucho mi papá me contaba mi abuelito me contaba también de cómo antes también había habido terriblemente aguaceros de este cerro de Joco dicen hubo un aguacero tan fuerte que las peñas del cerro bajaron de la creciente se vinieron pero muy fuerte y él decía mira estas peñas no estaban aquí estas piedras grandísimas bajaron desde el cerro llegó muchísima agua todo se vino por las barrancas que están por lo que ellos vieron nosotros no lo vimos lo que nosotros vimos otros no lo han visto lo que otros verán nosotros no lo hemos visto lo que otros verán por eso el dicho ya los otros que verán que veremos nosotros más adelante cuantas cosas no hemos conocido todo tendremos curiosidades por conocer pero no hemos conocido todo hoy en el evangelio dice que Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús porque había escuchado hablar de los milagros que hacía este Herodes no es el mismo Herodes de la muerte de los inocentes si es el otro Herodes el que aparece en el juicio de Jesús en la pasión este al que alguna vez le llamó zorro díganle a ese zorro que seguiré haciendo milagros hoy y mañana también entonces este tenía curiosidad este Herodes es el que dejó a su esposa para casarse con Herodías la esposa de su hermano y que Juan Bautista le dijo no te está permitido vivir así y pues por estar diciendo eso lo mataron le quitaron le cortaron la cabeza a Juan Bautista entonces la gente estaba también sorprendida de quien era Jesús y este tenía curiosidad de saber quien era Jesús que tipo de curiosidad tenía el miedo a donde lo llevaba a estar viendo a ver quien es porque Juan Bautista decían algunos que era Juan Bautista que había resucitado a de haber dicho Herodes pues ahora como me va a ir ahora sí yo lo mandé matar y si es este entonces hay que ver quien es tenía curiosidad de conocer a Jesús nosotros también tendremos curiosidad de conocer cada día más a Jesús pero es distinta la intención que se tiene de conocer a Jesús hay algunos que quisieran conocerlo como un personaje histórico solamente otros como si fuera simplemente un ser humano extraordinario si un superestrella un Cristo superestrella quisieran conocer a este personaje así a Jesús permanece él con nosotros y le conocemos Jesús permanece con nosotros vivo no es una curiosidad de saber quién es dónde está y él mismo nos hizo la promesa de vernos al final en la resurrección él mismo dice me voy a prepararles un lugar porque quiero que donde yo esté ustedes estén conmigo así es que vivimos en la esperanza de estar con él no con un muerto si con un vivo si dice les preparo un lugar para que estén conmigo sí él vive entonces y vive entre nosotros y nos prepara el mejor lugar para estar con él pidamosle a Dios hoy queridos hermanos que nos conceda la gracia de que por curiosidad también tratemos de conocer a Jesús leyendo la Biblia por lo menos por curiosidad a ver qué nos está diciendo qué está hablando Jesús qué está diciendo de nosotros una curiosidad que nos lleve a conocerlo amarlo y servirlo también pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea bendito para el santo esta bendito te ofrecemos a mi Señor bendito para el santo esta bendito te ofrecemos bendito a mi Señor por todos los que estamos aquí tú al altar por los que ya descansan en Santa paz recibió Padre Santo esta bendito te ofrecemos a mi Señor por nuestra bendito que aceptará Señor por las manchas del mundo tan regalos recibió Padre Santo y salvación que divino te ofrecemos Señor a mi Señor hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso al conmemorar la muerte dichosa de tus justos te ofrecemos Señor aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo su martirio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque al alabar nosotros a los santos mártires tú eres glorificado ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder en efecto tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración día este es el sacramento de nuestra fe tu muerte y proclamamos por resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro administrador apostólico juan pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de nuestros hermanos difuntos juan de jesús ignacia moreno jose martínez mejía maría barrera aguacato adriana castañeda colín héctor gustavo cedillo o ceguera simona basurto garfias david reséndiz reséndiz dolores colín martínez andrés colín colín federica martínez contreras y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de paz es la paz que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo que quita el pecado en los siglos que quita el pecado que quita el pecado en los siglos amén 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 este es Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el Cordero de Dios que el pecado del mundo 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 Te he amado como tu amada con un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza como bien. Que haya oscuridad, que lleve tu luz, que haya crema tu voz, oh Señor. A esto hay una gran dificultad, que eres el consolado como consolar, que he entendido como entender, ser amado. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos, espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. De pie. Oremos. Conserva tus dones, Señor, en nosotros y haz que lo que de tu bondad recibimos en la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián, sea para nosotros fuente de salvación y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. Gracias, Señor. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Gracias, Señor. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, conmigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Amén.